Buenas amigos, bienvenidos a otro vídeo más de MarAuto, en este caso tenemos un Chevrolet Octra 1.8 con el motor famoso tapa amarilla, el cual llegó aquí porque tenía una falla lo primero que le detecte fue que el paquete de bobina estaba saltando la chispa, el paquete de bobina lo tengo ahí en la mesa saltaba la chispa, se sentía cuando saltaba la chispa, el señor le pedí nada al paquete de bobina él tenía uno por ahí de segunda, bueno él lo trajo y mejoró bastante, pero el carro seguía teniendo una falla, quedaba temblando le pregunté que anteriormente le habían hecho el vehículo, me dice que desde hace tiempo le habían cambiado la banda de distribución y desde ahí el motor le había quedado con esa falla ahora yo tengo desarmado todo aquí, desarme toda la distribución y fíjense, si nos fijamos en la parte de arriba los árboles de leva están bien sincronizados pero si nos fijamos en el cigüeñal, allá yo tengo, no he quitado el damper, lo tengo puesto pero si marqué en este punto la ranura del damper que tiene que coincidir con esta ranura de aquí de la tapa y queda más abajo lo que me da a entender que la distribución estuvo mal puesta y está corrido el tiempo no les voy a mostrar cómo quedó la falla porque no vaya a ser que ya, bueno me imagino que si llego a tocar las válvulas ya están dobladas pero no quiero seguir dándole así voy a primero corregir el problema voy a quitar la tapa les muestro cómo quedó el punto corrijo y lo volvemos a encender a ver cómo quedó ya volvemos siguiendo con el vídeo fíjense a la parte de arriba los árboles de leva si están sincronizados pero si nos vamos abajo y ya quita el damper fíjense dónde van las marcas está mal puesta la distribución quise mostrarles antes de corregir voy a desarmar a quitar la tapa voy a corregir y veremos si no causó si no causó algún daño vamos a desarmar y seguimos amigos ya ya corregí la distribución fíjense los árboles del centro están sincronizados y abajo con el punto donde debe ir así es que va a estar la distribución de este motor vamos a ponerle el damper y vamos a encenderlo a ver cómo funciona bueno amigos ya estamos dentro del vehículo vamos a darle a encender y enciende perfectamente vamos hacia adelante vean cómo encendió el vehículo ahí quedó está puesto el damper falta también el de armando pero el motor quedó perfecto tiene todavía un temblor voy a revisar a ver cómo están esas bujías y para descartar voy a medir compresión a ver si no alcanzó a hacer algún daño por ahora hasta aquí va a llegar el video si mido compresión y veo que hay algún problema sigo grabando el video a ver hasta que puede llegar el problema si no solamente es la bujía lo dejo hasta aquí espero que les sirva así saben cómo poner la distribución de este motor bueno amigos muchas gracias suscríbanse compartan denle me gusta así ayudarán a crecer a este canal y para seguir subiendo nuevos contenidos muchas gracias muchas gracias hasta la próxima